Las muchachas es el nombre de un documental de Alejandra Marino sobre las mujeres que a partir de 1949 acompañaron a Eva Perón en distintas tareas sociales. El documental cuenta con entrevistas a aquellas sobrevivientes que recorrieron el país censando a cada mujer y recogiendo valiosos testimonios. Las muchachas se exhibió este lunes 29 de agosto en el espacio Inca, kilómetro cero del Cinegumont de la ciudad de Buenos Aires. Se va a encontrar con un grupo de mujeres que trabajaron para formar un partido inédito en su tipo un partido solo de mujeres, partido peronista femenino convocadas por Eva y se va a encontrar además con una Eva tal vez que desconocían desde el punto de vista de ellas de las mujeres que las conocieron de las mujeres que trabajaron con ellas como la ven como una mujer trabajadora, eficiente con muchas ideas de planificación dándole mucho lugar a las mujeres haciendo un acto revolucionario antes de que de la segunda reelección para censar a las mujeres a lo largo y a lo ancho del país enviando a las mujeres a hacerlo. Esto es revolucionario porque podrían haber usado el aparato del partido y fueron las mujeres las que fueron a trabajar para las mujeres. Yo soy correntina y estuve al lado de Evita desde muy joven fui legisladora de la provincia, estuve numerosas veces con Evita la quise muchísimo y hasta ahora siento una necesidad de ella para la mujer. Yo creo que es ahora la juventud la que tiene que llevar adelante las ideas las ideas jóvenes, las ideas de un mundo nuevo las ideas de hacer una Argentina como soñó Evita y como también Cristina la va llevando adelante un día fui al palacio, venía con la delegada censita yo era secretaria del partido, inspectora del partido de corrientes y entonces llegué ahí, Evita estaba en su camita, era la siesta nos atendía porque ella atendía a todas bueno y de repente me dice, che chica, yo era jovencita qué señora le digo, y vos qué haces y yo soy maestra de escuela y entonces dice, y cómo es tu escuela un rancho donde se cae el agua y que tenemos que poner los baldes va, me dijo ella bueno, y qué querés y hubiera querido una escuela linda bueno, andate y decile a tu directora que me mande una carta así hice y ella cuando se despidió me dijo chica, Eloisa, no te olvides de lo que te dije y se rió bueno, al mes estaba en esa escuela rancho estaba un ingeniero y ahí se levantó una escuela del Plan Quinquenal yo a Gracias.